Agradeciéndole nuevamente que esté con nosotros, querido público, estamos ahora con el maestro Gustavo Galindo Salas. Él es docente de Artes en la Secretaría de Educación Pública, trabaja, ya él nos dirá ahorita, en qué lugares, en qué escuela o en qué escuelas. También es docente en la Casa de la Cultura, en el área donde se preparan las voces para canto operístico. Él es conocedor de la vocalización, toda esta parte que nos va preparando la voz para poder hacer buen uso de nuestra voz en alguna canción. Y obviamente es pianista porque él se encarga de acompañar lo que los alumnos van ahí a aprender y a practicar. Maestro, el trayecto en el arte de tu persona, sabemos que a tu corta edad, porque pues sí, eres más joven que yo, querido maestro. Bueno, este, ya has acompañado a mucha gente en el canto y bueno, pero este programa de mi trayecto en el arte inicia con cómo nació en ti el gusto de cantar. Tenemos el gusto y el placer de conocer a tu sabio padre y sabemos que por ahí tuvo que venir contigo. ¿Cómo el estar con este hombre artista, qué te empezó a regalar de niño? Bueno, pues yo creo que nací en ese ambiente de la música y pues casi siempre de niño escuchar a mi papá, a mis tíos, a todos que cantaban, que andaban en la artisteada. Pues a mí siempre me llamó la atención desde niño y desde niño empecé a cantar así, en todos lados cantaba. ¡Qué padre! Y después me daba pena, pero de niño sí, donde sea. El clásico, ¿verdad? A ver, que canta el niño, porque canta bien. Oye maestro, y luego, este, ya después de esas etapas de primaria y secundaria, que es cuando supongo te empezaste a dar a conocer, de pronto, ¿qué dijiste? ¿Voy a estudiar música o cómo incursionaste ya en algo más profesional? Sí, pues, pues yo creo que como todo nos pasa de alguna indecisión así de pronto para dónde va a caminar uno en la vida, ¿verdad? Sí, sí. Este, a mí me llamaba la atención, este, la electrónica. Mira. Este, entre un tiempo por allá en el CDTIS 89. Sí. Eh, y me gustaba, pero pues siempre me, 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 me jalaba más la música. Te jaló más la música, claro. Y entré a la escuela de música y a la, lo que era la carrera técnica en la superior de música. Sí, como en cuanto, eh, en qué año fue esto maestro, porque sabemos que sí hubo esta etapa, como en todas las escuelas, cuando todavía no había las licenciaturas, que de todas maneras hacíamos carreras de cuatro años y medio, cinco años, ¿verdad? Mucha gente dice, pero es que eran técnicos. Sí, pero es que no existían las licenciaturas. Ajá. Entonces, hacíamos lo mismo que después, el mismo tiempo, pues, y este, incluso muchas veces los mismos programas que ya cuando fueron licenciaturas. ¿En qué año estuviste en la superior de música? Pues exactamente, sí, la fecha no, pero fue como el noventa y tres, noventa y cinco, pero no me acuerdo exactamente la fecha. Los noventas. Y estaba la escuela acá, eh, ya en, en donde estuvo también Radio Universidad. Sí, sí, ahí. Acá, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Ya como escuela, bien. En esa escuela te tocó a ti, porque, eh, estuvo primero en Negrete y Bruno Martínez. Sí, de hecho, de niño yo iba a tomar cursos ahí a Negrete, ahí en la escuela, sí la conocí, este, inclusive, pues, no estaba tan bonita como la dejaron ahora para el Instituto de Bellas Artes. Así es. Y, este, y sí, de niño yo iba a tomar clases de piano, soy feo. Fíjate, maestro, qué padre, para que el público lo sepa. Obviamente eres de una familia de cantantes, como ya lo dijiste y como lo sabemos, porque, este, conocemos a tu papá y él ha tenido lo, eh, siempre tiene presente a, a tu tío, su hermano. Que, que, que lo inició también en esto. Pero, que usted, querido público, sepa que cuando acercamos a nuestros niños, a nuestros nietos, al arte desde chiquitos, jamás se alejan de él. ¿Por qué les hacemos esta invitación para que los acerquen? Porque las artes nos mejoran a los seres humanos en nuestra satisfacción y en nuestro placer de vivir y, desde luego, en nuestro desarrollo creativo. Maestro, ¿y qué satisfacción que ahora vives del arte, por decirlo de alguna manera, porque estás inmerso en él? Sí, pues, de, de, de las clases, tanto en la, en la escuela pública secundaria, por las mañanas y por las tardes en la Casa de la Cultura. Ok, maestro, entonces hoy hicimos que faltaras a, a la, a la escuela secundaria, pero les vamos a poner un diez a todos los alumnos que tienen el programa, ¿sí? Sí, lo que pasa es que no hubo consejo, ¿no? Bueno, nos tocó suerte, pues, maestro. Sí, así es. Muy bien. Oye, querido maestro, mira, yo lo voy a decir porque así es, ¿verdad? Este, yo tengo el placer de estar siendo apoyado por tu persona ahorita en la Casa de la Cultura, en vocalización y en canto. Lo digo para que la gente sepa que nunca es tarde para que iniciemos en nuestro contacto con las artes, ¿verdad? Yo llegué ahí con el maestro y le dije, maestro, ¿me quieres escuchar una canción que me sé? Y dijo, sí, ¿cuál es? Le dije, la patita y pim, pim, pim. Tú dirás cuál canto primero. Maestro, pero, eh, de, de los cantantes actuales aquí en Durango y las cantantes, ¿quiénes han estado cerca de tu taller de canto en estos últimos diez años, por decirlo? Pues, pues, la mayoría de los que han ido a tomar clases, pues, eh, digamos que un noventa por ciento son principiantes que no han estado en, no han tomado clases. Yo he participado con los cantantes y cantantes de aquí de Durango en ciertos eventos, pero, bueno, y algunos van a veces a vocalizar, oye, a vocalizar, y ahí, por ejemplo, si, y vemos, este, que buscan algo de repertorio, pues, también ahí lo buscamos. Claro. Oye, maestro, y, y conservas todavía los libros que, que usó tu papá, ¿verdad? Ahí hay esos, esos libros con las partituras y todo eso, es como que un acervo, ¿no? Ajá, sí, pues, eh, óperas completas, de muchas de las que tenía también libros, mi tío, de, de técnicas de vocalización. Sí. Muchos libros que, pues, sí, ahí se conservan y, y pues están para, para usarse, ¿no? Claro, claro. Querido público, así como estamos hablando ahorita de, de este espacio, que es del Instituto de Cultura, de donde es también este programa, Instituto de Cultura del Estado de Durango, y estamos hablando ahorita con un maestro de la Casa de la Cultura, acérquese, de verdad, la idea no era, este, decirlo, pero qué placer tener la oportunidad de decirlo. La Casa de la Cultura es formadora desde hace muchísimos años de artistas de Durango. Y acérquese y descubra también a su cantante porque el maestro siempre está dispuesto a apoyarnos. Maestro, maestro, yéndonos a, a, a otro ámbito de tu vida. Eh, cuando ya te das cuenta, pues, que eres, eh, heredero de, de este talento, eh, lo empiezas a disfrutar y te empiezas a entregar a, a él. ¿Cuáles canciones son, eh, las que a ti te hacen, eh, sentir más el gusto por el canto? Si te acuerdas de algunas. Pues, eh, algunas áreas de, 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 de los grandes compositores, ¿verdad? De Mozart, este, ajá, de Beethoven, algunas fiestas también. Sí. Y de canciones populares mexicanas, pues, de autores como María Gríber, este, Manuel M. Ponce, este, ajá, pues, son muy, me gustan mucho, pues, así. Claro, y, y, y es lo que como mexicanos, este, tendemos a cantar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Buscamos mucho, eh, los, los orígenes, de, de esto que, que, gente tan valiosa de México nos ha dejado como legado. Y que se, se canta en todo el mundo. Sí. ¿Verdad? También la, el género del bolero también me, me gustó mucho. También, este, y muchas piezas muy bonitas, muy, muy bien hechas. Así es, maestro. Oye, maestro, ahora como formador en tus, en tus clases, este, impartes la clase de canto en alguna secundaria o cómo es tu clase en una secundaria? En la secundaria, pues, eh, de acuerdo a un, a un programa de, de artes, pero enfocado hacia la música en general. O sea, eh, en ciertas, este, unidades, pues, se ve el canto y luego después se ve, eh, cómo fabricamos instrumentos, cómo suenan los instrumentos, etcétera. Ajá. Eh, y con niños de primero, segundo y tercer grado. Sí, 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 de secundaria. De secundaria. Ok. Y, y, y algunos de tus alumnos, este, les ves esa chispa de que les gusta, eh, algún instrumento o que de pronto quieren cantar. Algunas veces supongo que haces algo coral con ellos. Sí, sí, en la secundaria, sí, con los niños se llama uno cada sorpresa que, mucho talento, este, ahora que está de moda el que andan tocando el acordeón y todos esos, esos grupos que andan de moda. Sí. Pues hay unos niños que tienen una habilidad tremenda para, y esos, pues, yo los aprovecho para hacer, este, ensambles, este, de conjuntos instrumentales, de, de coros. Sí, sí. Hace poquito participamos en el concurso estatal del himno nacional. Sí. Eh, fuimos y, y obtuvimos el tercer lugar. Eh, pero, bueno, siempre hemos estado ahí participando, yendo, llevando grupos y, y que los niños, este, también conozcan otra perspectiva de, de, de la música y, pues, así ya tienen un programa distinto en su vida. Claro. Maestro, fíjate que, eh, yo hago mucho énfasis en este programa de que a los niños los acerquemos al arte, obviamente, también al deporte, el deporte es algo fabuloso en el ser humano. En el deporte trabajamos nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestro, este, agilidad y todo esto. Y en las artes trabajamos la parte creativa, querido público. No, no olvide que estas dos disciplinas humanas nos sirven muchísimo. Eh, estamos tratando el tema de la docencia en las artes, en, en el secundaria, porque si usted tiene hijos en nivel primaria o secundaria, insístales en que aprovechen las clases de arte, porque verdaderamente sí sensibilizan muchísimo a la persona. Y usted conviértase en un público, vaya a los eventos. El Instituto de Cultura del Estado de Durango, a través de su Facebook, promociona todos los eventos que tendremos, incluso ya las carteleras salen hasta, eh, mensuales y luego quincenales y luego semanales. Para irle preparando a usted y siga los eventos. Maestro, el, el ambiente laboral en, en, en el arte, en, en espacios de arte, como la Casa de la Cultura, es un ambiente muy padre. Sí. ¿Verdad? Lo digo porque tengo el placer también de, de compartir ese, ese gusto, de dar clases en la Casa de la Cultura. Y siento el ambiente muy sano. Sí. Muy, muy de crecimiento. ¿Ya tienes algunos años como maestro ahí? Sí, no muchos, pero sí algunos desde, desde que pues mi papá estaba ahí dando clases. Ajá. Me quedo ahí en su lugar y pues ya ahí. Claro. Y, y para ti que es, eh, llegar a la Casa de la Cultura en la tarde, maestro, porque, ¿cómo, cómo sientes el ya estoy en la tarde en la Casa de la Cultura? Pues es muy satisfactorio porque, pues, ahí en la Casa de la Cultura, pues van los alumnos que sí, eh, específicamente aprender a, a cantar, a utilizar su aparato fonético para desarrollar su voz. Ajá. Ok, y, y este, es, eh, importante mencionar lo, lo siguiente. Luego, ¿te toca trabajar con algunos maestros en conjunto? Pues, por ejemplo, para esta próxima, eh, presentación de los alumnos que ya terminaron el semestre, me tocó con un maestro, eh, de guitarra eléctrica. Entonces, ajá, este, va a ser algo interesante porque, pues, van a ver como un lado, este, fuerte y un lado, pues, eh, más, este, no sé, diferente, pues, ¿verdad? Claro. Que también ellos se dan cuenta que existe una cosa y otros alumnos que existe la otra cosa, ¿no? Claro. Este, es así como, pues, se van, este, adentrando en ese, en ese ambiente, ¿no? Sí, y a ver que es muy versátil la música, ¿verdad? Porque lo mismo, este, la canción popular, lo mismo la ópera, lo mismo la zarzuela, lo mismo el rock, ¿verdad? Y la guitarra eléctrica, me supongo que, en, en, este, con algunas canciones de rock. Maestro, ¿por qué le recomendarías tú a los televidentes y a las personas que van a ver el programa en sus aparatos celulares y donde usualmente, donde estemos, podemos verlo? ¿Por qué le recomendarías a la gente que haga arte? Pues, porque, primeramente, pues, desarrolla uno emociones y sentimientos, habilidades, que a veces, este, no descubrimos en, en otro tipo de, de actividades. Y, el, el arte, pues, nos despierta, este, muchas cosas, sentimientos, emociones, el pensamiento es diferente, el trato con los demás, este, es, también cambia mucho, eh, y, pues, es más, este, pues, desarrolla uno muchas cosas. Claro, claro. Sobre todo se desarrolla mucho la comunicación humana. Se desarrolla la fraternidad. Se desarrolla esta parte del humanismo que, a veces, en estas épocas, se habla poco de ello o se habla muy superficialmente. Pero creo que, si nos echamos un clavado a cómo nació el arte en, en el ser humano, cómo nos produce un placer estético cuando escuchamos un, una pieza, cuando vemos un cuadro, cuando vemos una obra de teatro, eh, realmente, este programa de mi trayecto en el arte es, precisamente, por eso. Usted haga su propio trayecto en el arte, querido público. Ya lo dije hace rato, yo, a la hora que tengo, estoy tomando clases y, y, nunca, nunca es tarde. Maestro, pues, estos programas son cortos, precisamente, para que los vea la gente completo. Le invitamos a que se quede hasta el final, porque, generalmente, cerramos con fotografías. Este, nuestros amigos del Centro Cultural Multimedia todavía aderezan, por decirlo de esa manera, estas entrevistas con fotos, a veces con algún video. Así es que véanos completos para que sepa por qué lo dijimos y que todo lo que decimos es para usted. Por eso entrevistamos a gente valiosa en Durango, en el arte. Maestro, eh, por último, me gustaría preguntarte, el, el mirar alumnos que tuviste en secundaria, en primero, segundo y luego ya en tercero, mirar los que ya están en preparatoria, eh, ¿te has encontrado con algunos de ellos que te, que te digan lo que siguen estudiando o qué están haciendo? ¿Cómo te sientes cuando ves ya a esos jóvenes ya grandes y que te recuerdan y, y te saludan? Sí, pues sí, me he encontrado varios, inclusive que, que han tocado en grupos así, ya que andan en giras, hasta mundiales, no sé, pero, sí, me he encontrado y, a estos, ¿se acuerdan de mí? Sí me acuerdo, pero, a ver, ¿cómo me llamo? Bueno, no sé, la verdad, pero, pero sí, este, me he encontrado muchos que andan dentro de la música, otros que andan en la política y así, o sea, en diferentes ambientes, pero, pero que se acuerden de uno que, que estuvo en la secundaria y que estábamos en clases, pues es muy satisfactorio, muy. Claro, claro, y, 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 este, te lo digo porque a mí también me ocurre seguido, ¿verdad? Este, algún muchacho ya con, con su hijo de la mano y ya con barba, maestro, ¿cómo está yo? Hola, ¿qué tal? Pues, hola, ¿qué tal? ¿verdad? Porque ya no, ya no te recuerdo. Sí. Pero bueno, Durango, en Durango seguimos siendo una, una familia, este, ojalá, cada vez seamos una familia más sana, cada vez seamos una familia que le guste más el arte, que aproveche más a las instituciones en el buen sentido de la palabra aproveche, pero que sí aproveche los espacios porque hay muchísimo gratuito en Durango a través de estas instituciones que se han hermanado como el IMAC y el ICED. Entonces, querido maestro, pues, te voy a encargar fotos tanto para la entrevista tuya como la entrevista de, de tu padre que me encantó tanto saludarlo, este, y decirle a usted público la idea de, de entrevistar estas dinastías de artistas en Durango, porque así les nombro yo, donde el abuelo a veces fue artista, el padre es artista y ahora el hijo lo es, por algo ocurre, porque el arte nos enamora y ese amor, pues, a veces es para siempre. Entonces, enamórese del arte. Querido maestro, pues, cerrando la, la entrevista, este, me gustaría que tú, de tu voz, de tus palabras, invites a la gente para que se acerque al arte. ¿Por qué, por qué la gente debe darse un tiempito, aunque sea chiquito, para el arte? Claro. Sí, pues, cuando menos conocer el arte, que es infinita, que muchísima, de dónde podemos escoger de las diferentes artes que, que nos pueden interesar en algún momento. Y, pues, por ejemplo, en la Casa de la Cultura, pues, se dan muchos talleres, así como, como el de usted, que es muy bueno también, de teatro, y pintura, música, etcétera. Claro. Y, pues, también necesitamos a sus órdenes a todos para los que quieran tener, adentrarse, conocer, este, desarrollar algo, algún talento que tengan por ahí, pues, por ahí estamos para ayudarles. Claro que sí. Maestro, pues, qué placer, este, que hayan aceptado ustedes de venir a esta entrevista. De verdad, este, es bien satisfactorio que todos los que nos acompañan en este programa son gente que ama las artes, que hace artes, y que las recomienda mucho. Querido maestro, hasta pronto. Muchas gracias. ¿Tengo diez? Claro que sí. Hasta pronto, querido público. Nos vemos la próxima semana. ¿Tengo que hay un buen 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 Gracias por ver el video.